Esta es la información en Luces del Siglo. La expresidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del municipio Benito Juárez, Eva Peralta Ríos, fue vinculada a proceso por incurrir en un presunto abuso de poder. De acuerdo a la carpeta administrativa 714-2020, ordenó una diligencia con la cual se dio posesión a un particular de un inmueble en el lujoso conjunto de Isla Dorada de Cancún. Los fiscales anticorrupción establecieron que Peralta Ríos se excedió y extralimitó en sus funciones al actuar de manera dolosa, lo que causó un daño a los dueños de la propiedad. A pesar que las autoridades solicitaron imponer medidas cautelares en un catálogo que contempla restricciones de viajes, embargo de bienes o la prisión preventiva, el juez optó por desecharlas ya que la imputada está plenamente localizable. Las noticias en Luces del Siglo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Luces del Siglo.